Ponto a hacerlo. Vamos a ver, la proporcionalidad directa... Psst, psst, Julián, te estoy explicando, ¿vale? Luego, esto está en YouTube. La excusa de, es que me lo ha explicado, pero no me he enterado. O, es que me lo ha explicado una vez nada más y no me enteré y ya... No sé, conmigo no vale. ¿Verdad con otros? Conmigo no, porque todo esto está en YouTube. De aquí hasta que termine la carrera de ingeniería, si hace una ingeniería, todo va a estar en YouTube. Entonces, las excusas esas de que no me he enterado... Me he tirado otra vez y lo ves. Que no me entero, otra vez. Yo me he tirado dos semanas para enterarme de una cosa. Pero me he enterado yo. Cuando he querido, cuando me he puesto. Si no te pones, no te enteras. Y es que para que no te lleves tú la sorpresa luego de que... Ven aquí a estudiar. A más de una magnitud, más de otra. Por ejemplo, si compro más entradas de cine, tendré que pagar más euros. Si compro más... ¿Más qué? Más kilos de carne, tendré que pagar más euros. Si estudio más horas, sacaré más notas. ¿Vale? La nota que sacas en un examen... ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no me estoy riendo. No, nada, no. Es que no me estoy riendo. Es que luego te vas y no te salen los productos notables. No sabes operar polinomios. No, no me da la gana. No me da la gana. Quiero venir a jugar. ¿Cuántas más horas estudias, más notas sacas? La nota que sacas en un examen... Depende... Más que de tu inteligencia... De las horas que le echas. Es decir, de tu culo. Del tiempo que pasas sentado. ¿Vale? ¿Cuántas te han quedado? Ocho, ¿no? No has estado sentado nada. ¿Vale? Ya, ya. ¿Tú quieres estudiar o no? Para decirte que te vaya. Porque si tú no quieres estudiar... Yo no voy a perder tiempo. Yo no estoy voy a perder tiempo. Con gente que no quiere estudiar. ¿Tú no quieres estudiar? Sí, sí. No, no me digas que sí. ¿Vale? Demuéstramelo. ¿Vale? Luego te voy a dar una opción fácil... Para que me demuestres si quieres estudiar de verdad. ¿Vale? Más horas, más notas. Entonces, depende de la hora que tú te tires estudiando. Y luego, yo he dicho que te voy a dar una opción para demostrar si realmente quieres estudiar... O estás aquí para tirar el dinero de tu madre. Y vas a venir aquí a tirar el dinero de tu madre porque te crees que es fácil conseguirlo. Aquí no. ¿Vale? Busca otra academia, otra profe que te vaya a tu casita y te... Te... Te haga los deberes. ¿Vale? O te arrope cuando vas a dormir o... Aquí no. Entonces, un problema típico de esto es... Se puede ir en una tabla. Con las entradas que compra... Y los euros que paga. A la vete allí al fondo. Quillo, tú eres tonto. ¿Tú tienes algún problema? Entonces, ¿qué haces gritando? ¿Tú eres tonto? De verdad, te lo pregunto en serio. ¿Tú eres tonto? ¿Eh? ¿No, no? Pues a veces es verdad que te comportas como una persona y no como un tonto. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo no voy a molestarte a ti cuando tú estás jugando al fútbol. ¿A que no? ¿A que yo no te molesto cuando tú estás jugando al fútbol? ¿A que yo no voy, te empujo, te hago así ni nada? ¿A que no? Pues no me moleste cuando vienes aquí. ¿Vale? Pues yo estoy haciendo mi trabajo. Que me gano la vida dando clases. Bueno. Una entrada cuesta 5 euros. ¿Cuánto cuestan dos entradas? 10 euros. ¿Tres entradas? ¿Cuatro entradas? Bueno. Pues a la relación que hay entre las entradas y lo que cuestan se le llama la razón de proporcionalidad. Los problemas de proporcionalidad directa se pueden hacer de dos maneras. Se pueden hacer de tres. Pero yo les voy a enseñar de dos. Con reglas de tres, ¿dónde se escribe? El enunciado sería compro tres entradas y me cuestan 15 euros. ¿Cuánto cuestan siete entradas? Entonces, en regla de tres se hace así. Tres entradas, 15 euros. 7 entradas, X. ¿Vale? La regla de tres directas se resuelva así. Esto por esto, partido esto. 7, 15 entre 3. Yo hago 15 entre 5 por 7, 35. O por reducción a la unidad yo puedo decir, si tres entradas me cuestan 15 euros. Una entrada me cuesta 15 entre 3, 5 euros. Y una vez que se lo que me cueste una entrada, puedo calcular que me cuestan siete entradas. ¿Vale? Ahora te pon a hacerlo o así o así. Una de dos.